Gracias por ver el video. Javi, tranquilo, te vamos a quitar el casco, ¿vale? ¿Puedes respirar, Javi? Respira hondo, a ver. Muy bien. ¿Qué tal, Javi? ¿Cuántos años tienes? 15 años. Vale, Javi, te vamos a proceder a poner un collarín, ¿vale? No muevas la cabeza. Ante todo no la muevas. Mi compañero te está sujetando. No hagas fuerza, ¿vale? Soy Pedro. Estoy aquí para ayudarte. Tranquilo, no muevas la cabeza ni hagas esfuerzo. Preparado, tensión, ya, como quieras, despacito. Un poquito más, un poquito más. Vale, perfecto. Ahí. Un poquito más, un poquito. Ahí, vale. Me muevas la cabeza, ¿eh, Javi? Vale. Un poquito más. Vale, quieto. Ahí. ¿Cómo te llamas? Javi. Ah, muy bien, Javi. Perfecto. Es normal que te haga estas preguntas, ¿vale, Javi? Vale. Yo no sé si has tenido un fuerte golpe. ¿Te acuerdas de todo lo que ha pasado? Eh, sí. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Creo que se ha saltado el semáforo, alguien. ¿Ah, sí? Sí. Vale. ¿Tienes alergia? ¿Algún medicamento o algo, Javi? No, alergia al polvo. ¿Al polvo nada más? Vale. ¿Tomas algún tipo de medicación? No. ¿No? Vale, claro. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Javi. ¿Cecado? Ya. ¿Tienes un poquito? Bien. Bien. Vale. Perfecto. Cuando quieras. ¿Tú? Ya. ¿Le tienes? Ajá. Vale. ¿Tú? Vale. ¿Preparamos? Evaristo, Amparo, nos preparamos para meter tabla. Vale. Te vamos a meter una tablita, ¿vale? Vale. ¿Puedes mover el cuello? No, no. ¿Vale? Cuando tú quieras. Una. Dos. Tres. Esa la vez, ¿te tienes? ¿Ya? ¿La va? Una. Dos. Y tres. Poco, 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 poco. Uy, muy bien. Poco. Muy bien. Un poquito y ya. ¿Vale? Una. Dos. Y tres. Muy. Ahí. ¿Vale? 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 Vamos a poner la mano a ver. No hagas el puerto, ¿vale, Javi? Vale. ¿Qué? Quédate la cabeza un poco. ¿Paco? ¿Qué? Quédate un poquito la cabeza. ¿Qué? esto ya que no puedo hacer más lo he hecho mal pero no puedo hacer más ¡Vamos!